¿Cómo se vive un partido a nivel de cancha en el Azteca? Hoy van a venir conmigo a ver cómo se vive un partido a nivel de cancha en el Estadio Azteca. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches, permítanme. Yo vengo como prensa, así que el acceso es por el túnel número 8, Carlos Reynoso. Después bajas estas escaleras que te conducen directamente al pasillo que da a la cancha. Bueno, ya bajamos acá por donde enseñas la acreditación. Por acá llegan los jugadores. Y aquí nos vamos a dirigir exactamente donde está la zona de las conferencias de prensa. Ahí voy, ya me estoy rompiendo la madre. Semifinal de vuelta América-San Luis. Apertura 2023. Todo está decididísimo, van 5-0. Después tienes que pasar por una casaca con la que me verán más adelante para poder estar detrás de la portería todo el partido. Y ahora sí, pasar por el último filtro y continuar tu camino por esta rampa que te conduce directamente a la mítica y legendaria cancha del Estadio Azteca. ¡Gracias! 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 Medio tiempo y el América se va abucheado Aunque va ganando 5-0 en el marcador global Bueno, quiero grabar un gol pero el San Luis me está quedando mal de este lado Vamos a ver si en el segundo tiempo el AME hace uno Para que lo podamos ver de aquí cerquita, ¿no? Y no, los goles fueron del San Luis y fueron del otro lado Así que no pude grabar ni madres para enseñarles Pero bueno, aquí les dejo unas imágenes random para que vean lo cerca que se está de los jugadores Y este mini resumen que se subió a las redes de marca por si les interesa Abuchados en el Azteca y a la final Y es que pese a avanzar a la final, después del 5-0 en la ida La afición del América esperaba algo muy distinto de lo que vio Lo que iba a ser una fiesta se empezó a pagar con el 1-0 de Saldívar al 48 Las cosas empezaron a poner tensas desde la grada hasta la cancha Y Quiñones estuvo a punto de empatarlo con este cabezazo Pero al 87 Saldívar marcó el segundo que terminó por enfurecer al americanismo ¿Cómo que el América va perdiendo 2-0? Eso sí que no lo veíamos venir, ¿eh? En fin, 5-2 global y la próxima semana final entre las águilas y el que gane de Tigres y Pumas El América acaba de calificar a la final Pero se va abusado del Azteca por perder 2-0 con el San Luis Bueno, pues así es como se vive un partido en la cancha del Estadio Azteca Déjate un like que yo lo vea si te gustó este contenido Y nos vemos pronto ¡Hasta luego!